Hola, hola, buenas tardes, noches a todas y todos y sean bienvenidas, sean bienvenidos a otro espacio de reflexión aquí en el blog Amanecer. Y bueno, pues antes que nada, una disculpa porque el día de ayer me fue imposible transmitir en vivo, como es costumbre, a las 7 de la tarde aquí en el Espacio Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística. Y la razón más que nada tiene que ver con el hecho de que se nos fue la luz eléctrica aquí en el pueblo, estamos aquí en San Pablo Etla, Oaxaca, y pues hay de pronto en estas fechas, lo cual es no muy común, unas fuertes vientos e inclusive lluvias. Entonces, pues básicamente quizás hubo un problema en el transformador o algo y se fue la luz. Pero bueno, aquí estamos un día después ya con conexión eléctrica y por lo tanto internet para poder estar aquí con ustedes compartiendo otra transmisión en vivo del blog Amanecer, blog de espiritualidad, mística y filosofía. Bueno, también para dar inicio, agradecer a todas y todos los que estuvieron participando en la votación, en la encuesta que hicimos sobre el tema que querían que hiciéramos para el día de hoy. Los votos fueron contundentes y ganó esta opción, esta última de la diferencia entre la meditación, la oración y el rezar. Y entonces este va a ser el tema que vamos a abordar. Les invito, por lo tanto, las próximas veces también voy a estar lanzando encuestas para que juntas y juntos decidamos cuáles son los temas que aquí quisieran que abordemos. Inclusive en las encuestas que van a ser aquí en Facebook pueden ustedes poner otras opciones de tal manera que también podamos votar sobre esas opciones que ustedes están proponiendo y no solamente las que a mí se me ocurran. Que a mí se me ocurren a partir de lo que se me va viniendo a la mente durante las otras conversaciones, pero vaya, también vale la pena si ustedes pueden comentar. Bueno, esta diferencia surgió a partir de que muchas personas me han hecho esta pregunta, no solo aquí en el blog, sino también en los espacios, en los talleres que a veces facilito o conmuevo, en las pláticas o conferencias. Y bueno, este creo que es un tema bastante complicado y enredoso. Por lo tanto, cabe aclarar, y es algo que he dicho desde siempre, pero que en el momento particular de hoy creo que es como importante volverlo a subrayar. Y es el hecho que lo que digamos aquí en el blog Amanecer no es para nada una verdad, no es para nada la última palabra y la aproximación definitiva a este tipo de preguntas, a este tipo de aproximaciones y fenómenos. Lo que yo ahorita les voy a compartir sobre la diferencia entre la meditación, la oración y el rezar es meramente una diferencia que a mí me ha dado sentido, que yo he reflexionado, pero que por supuesto tampoco me la saqué yo de la manga ni es un invento, sino que tiene, digamos, un trasfondo de la propia práctica, del diálogo con personas que durante muchos más años que un servidor han estado en estas prácticas. Y por eso mismo me atrevo a abordar este tema y a proponerles esta diferenciación, pero ya verán ustedes si les ayuda. Entonces, quisiera comenzar diciendo que la palabra meditación es muy y muy complicada. ¿Por qué? Y aquí me voy a referir sobre todo a un problema de traducción. Y es que para nosotras y nosotros en español, en el lenguaje castellano, la palabra meditación viene del latín meditatio. El asunto es que la meditatio en latín se refería muy particularmente a una etapa muy especial de la lección divina. La lección divina era el modo en que los monjes, los frailes y las monjas de la Edad Media oraban la Biblia, las escrituras. Y vaya, no es solamente una técnica arcaica de aquellos años, sino que hoy por hoy sigue siendo el modo orante, el modo espiritual, de leer la escritura y no meramente como un texto literario o no solamente como un texto histórico, sino como un texto espiritual que nos retroalimenta. Entonces, la lección divina consta básicamente de tres partes. La lectio, la meditatio y la contemplatio. La lectio, la lectura, es meramente agarrar la escritura y, por ejemplo, leer Jesús caminó sobre las aguas. Eso es lo que dice textualmente lo leí. Meditatio es volver a leer el texto y meditarlo. Pero aquí meditarlo se refiere más a esa connotación de meditación, de meditar, que también usamos en castellano en la cotidianidad, que una de sus posibles traducciones de cuando decimos déjame meditarlo, es déjame consultarlo con la almohada, ¿no? Es como un déjame pensarlo, básicamente. Eso es una de las connotaciones o significados de sentidos de la palabra meditación. Entonces, a nivel espiritual, meditación en castellano se refiere más bien a esta segunda parte de la lectio divina, que es justamente después de haber leído, lectio, la lectura, Jesús caminó sobre las aguas, la medito, meditatio, que sería, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué símbolos hay? ¿Las aguas son las aguas? ¿Meramente hay que interpretarlo en un sentido literal? ¿O puede quizás significar que cuando decimos que Jesús caminó sobre las aguas, está significando, o hay un mensaje más profundo, más oculto, que puede ser, por ejemplo, uno de los que le ha dado a este pasaje, que Dios tiene autoritas, autoridad sobre la naturaleza, sobre el mundo. Entonces, la experiencia que tienen, por ejemplo, los discípulos, o que nos quieren transmitir este pasaje del Evangelio, no es una cuestión fantasiosa, una cuestión, digamos, de fuegos artificiales, de Dios que camina sobre las aguas, sino que nos está hablando de algo mucho más profundo, y mediante eso podemos llegar, digamos, meditando, por medio de la, justamente, meditación. Entonces, la meditatio sería eso, meditar. En castellano sería esa su traducción. Pero después viene el tercer paso en la lección divina, que es justamente la contemplatio o la contemplación. La contemplación es después de que ya lo cubramos, nos cuestionamos, nos preguntamos sobre el pasaje de la Escritura, viene posteriormente contemplar la Escritura. ¿Y qué se contempla? Se puede contemplar, por ejemplo, con todos los sentidos, esa misma imagen con la imaginación, ver a Jesús caminando sobre las aguas, y meramente contemplar. Es decir, ya no es el proceso meditativo donde es la razón la que se mete a desentrañar los misterios de la Escritura, sino que ahora es la persona, en un sentido mucho más místico, mucho más pasivo, mucho más de recepción, quien observa y trata de recibir, desde, por eso se llama la contemplación infusa, porque es, más bien, un recibimiento de la propia sabiduría. Es un no saber, por eso en la mística se llama, citando a Juan de la Cruz, es un no saber entendiendo toda ciencia trascendiendo. Es este saber del no saber, también del clásico Dionisio Arepajita, que tiene que ver con la contemplación. En ese sentido, meditación y contemplación, no son lo mismo, por supuesto están conectadas, pero sí son prácticas diferentes. El gran problema es que eso sería, digamos, la traducción o el significado más correcto, por decirlo de esta manera, a nivel lingüístico, cuando hablamos de la palabra meditación, es más esto de reflexionar, rumiar. Sin embargo, las tradiciones orientales, específicamente el budismo, llegan al castellano no traducidas directamente de las lenguas, por ejemplo, el pali o el sánscrito, sino que antes de haber sido traducidas al castellano, las prácticas budistas, por ejemplo, hinduistas, fueron traducidas al inglés, los Upanishads, los Vedas, fueron primeros traducidos al inglés, básicamente por autores indólogos, ingleses, después estadounidenses. ¿Qué pasa con esto? Que justamente en inglés, meditation, sí tiene que ver con una cuestión más parecida a la contemplatio latina, al recibimiento pasivo, al meramente observar. Las prácticas contemplativas son aquellas prácticas donde el sujeto, la persona, deja de ser la protagonista del proceso espiritual y pasa a ser la pasiva, porque el sujeto de la relación es Dios mismo o el misterio. En las prácticas contemplativas, llámense cristianas, sufís, budistas, de lo que se trata es de observar de una manera ecuánime, por no decir neutral, que la palabra no me gusta, es más bien ecuánime, se trata de recibir sin juicio o de lo más posible sin juicio la realidad tal cual como aparece. Por eso, filosóficamente hablando, lo que se conoció como el giro teológico de la filosofía francesa, autores como Jean-Luc Marion, Michel Henry, Emmanuel Levinas, todos ellos, o digamos la fenomenología, que lo que busca, ¿se acuerdan? su grito de batalla de Edmund Husser, es volver a las cosas mismas. Todo este tipo de filosofías de lo que se trata es vamos a darle la realidad, la primacía de su manifestación. Tienen, digamos, un paralelismo muy interesante con la mística o las vías contemplativas, las prácticas contemplativas. De cierta manera, hay muchos estudios sobre la relación y los paralelismos entre fenomenología y mística o contemplación. Entonces, la meditation, la meditación, cuando, como las tradiciones orientales nos vienen a partir del inglés, las textos ingleses se traducen después al español como meditación. Entonces, como resultado tenemos todavía ahora una explosión de polisignificados, policonotaciones de la palabra meditación. Entonces, ya tenemos, digamos, todo un montón de abanicos de posibles interpretaciones de la meditación. Entonces, muchas veces decimos voy a meditar y aplica tanto para elucubrar, rumiar, reflexionar algo, no necesariamente la escritura de cualquier tradición, sino que puedes meditar otras cosas, la propia vida, el propio día, por ejemplo, meditar en la noche, lo que ha pasado el propio día. Pero también podemos decir meditación a una práctica que más bien es contemplativa, que es una oración. La oración sería, en este sentido, más una cuestión también, en este sentido, también de muchos significados, porque, por ejemplo, en la mística cristiana se habla de oraciones vocales, oraciones mentales. Entonces, por lo menos en el cristianismo, oración significa toda aquella práctica que nos ayude a tomar conciencia de frente a quién estamos, Dios, y quiénes somos nosotras y nosotros frente a Dios. En otras palabras, citando la más, desde mi punto de vista, la más hermosa definición de oración que es de Teresa de Jesús, cuando dice, orar es tratar de amistad, estando muchas veces y a solas con quien sabemos nos ama. Es decir, la oración es una especie de trato de amistad que está constantemente relacionándose con el misterio, ya sea con prácticas contemplativas, con meditaciones reflexivas o con rezos. Aquí los rezos sí serían estas cuestiones más técnicas, más repetitivas, el rosario, ya sea el rosario católico, un mantra, el mala budista. Por supuesto, aquí volvemos a la problemática porque la palabra rezar constantemente nos está refiriendo a nivel, digamos, cotidiano a una cuestión de índole teísta. Rezar es rezar el rosario, entonces, en ese sentido no se podía rezar un mala budista porque a quién le rezas, entonces, normalmente se piensa que rezar es solo para teístas. Puede ser, aquí lo que estoy refiriendo y lo que les estoy diciendo es que yo no tengo una respuesta, es más bien lanzar la problematización y la complejización de estos asuntos, de estos problemas porque es verdad que son bastante complejos. Tratando de ir como recapitulando. Hay entonces muchísimas prácticas distintas de meditación. Yo me he encontrado con un sinfín de las mismas. En un video anterior muy reciente la semana pasada les hablaba de mi experiencia en la meditación vipassana que asistí a un retiro a un curso de 10 días de meditación vipassana. Pero también está, por ejemplo, lo que se conoce como la meditación cristiana, pero también está otro tipo de meditación budista y hay además lo que les llaman como meditaciones activas y yo me he encontrado con personas que dicen no, a mí me gusta meditar y mientras medito me muevo o por ejemplo meditaciones que tienen que ver con la imaginación, con la visualización de imágenes y esas imágenes nos ayudan a concentrarnos. Luego también está la repetición de mantras o de ejaculatorias que como les decía se refería, eso sería una oración vocal en cierta tradición, en otra tradición le llaman rezar y en otra le llamarán meditar. Entonces también he encontrado por ejemplo meditaciones que dicen o que la gente inventa meditaciones y dice bueno, es que como a mí me gusta meditar o yo he ido a una meditación por ejemplo de cuestiones para sanar y cuestiones de los chakras o yo he ido a una meditación de cosa del útero o yo he ido a una meditación guiada donde vamos a una caverna y en esa caverna pasa algo pero todo es por medio de la imaginación o caminatas meditativas por ejemplo en el budismo zen entonces meditación hoy en día es todo y nada ese es el gran problema que realmente no hay y aquí yo no me atrevo yo creo que más bien no quiero decir solución pero la respuesta o el camino que a mí me ha ayudado es más bien tratar de entender en cada una de las tradiciones a qué se refiere cuando hablan de oración y a qué se refiere cuando hablan de meditación o de rezar o de contemplación y entonces utilizar los términos según signifiquen en cada una de las tradiciones eso a mí me ha ayudado a no violentar cada una de las tradiciones y no querer traer significados de otra tradición imponiéndola en donde estoy por decirles algo en la meditación o en la oración contemplativa voy a hablar meramente de mi experiencia la meditación o la oración contemplativa cristiana que yo practico más bien le llamamos oración contemplativa hay otros grupos de cristianos de católicos que le llaman meditación cristiana pero dentro digamos de la tradición donde yo voy caminando le llamamos oración contemplativa si me quiero meter por ejemplo al mundo teresiano de Teresa de Jesús ahí oración vocal significa X cosa oración mística significa X cosa oración mental significa X cosa entonces cuando estoy en ambientes teresianistas yo sé qué significa cada cosa cuando estoy por ejemplo en un ambiente budista va a depender de qué budismo y si estoy por ejemplo en el budismo que asistí al curso Vipassana de la Academia Internacional de Vipassana entonces yo ya sé que la meditación para ellos significa o el Anapana o el Shamata y el Vipassana que no tiene nada que ver ni con el Samadhi de ciertos hinduismos ni con la oración cristiana ni con ninguna visualización ni con una repetición de mantras pero por ejemplo en el budismo tibetano sí que hay prácticas que pueden llamarse meditativas y que tienen que ver con la iluminación digo con la visualización que tienen que ver por ejemplo con un objeto y meditar con un objeto una vela una estatuya de Buda entonces yo no voy por ejemplo al Vipassana diciendo no pero es que en mi tradición eso no se llama meditación eso se llama oración contemplativa lo estás diciendo mal o yo no voy a la oración contemplativa y digo no pero es que en el Vipassana eso es meditación no es oración o yo no voy por ejemplo a un lugar donde para ellos meditación es más bien la práctica de controlar la respiración y decirles no eso no es meditación no sé si me estoy dando a entender con este video lo que quiero hacer es problematizar y que nos demos cuenta de que los términos no son sencillos y que cuando hablamos de meditación no estamos hablando de lo mismo y que entonces eso es una posibilidad para entrar en un diálogo interespiritual interreligioso y ver como las distintas personas y los distintos grupos entendemos por meditación por oración por el rezar cuestiones diferentes pero al mismo tiempo encontrar paralelismos encontrar modos el término mamón es de equivalentes homeomórficos es decir estas prácticas que son equivalentes y que existen en una tradición y en otra tradición que no son lo mismo pero ocupan un lugar similar homeomórfico la misma forma por eso en mi caso particular yo puedo decir que mi espiritualidad en los últimos años se ha tornado con colores contemplativos porque ha sido la invitación que yo he ido sintiendo en mi discernimiento he ido apostando por un camino más índole contemplativa esta contemplación la ha ido la ha ido enriqueciendo o me ha ido dando sentido la ha ido entendiendo mediante mi sumergimiento en la mística cristiana y en la práctica budista y yo le llamo a esto camino contemplativo esta palabra como les decía no va a aparecer ni en todo el abanico de los cristianismos ni tampoco va a aparecer en el budismo sin embargo es como yo voy entendiendo mi propia práctica mis propias oraciones mis propias meditaciones son de corte contemplativo bueno con esto quisiera cerrar este video seguramente dirán no diste ninguna respuesta que bueno era mi intención y si creyeron que la di me desmiento no di ninguna respuesta es más bien una invitación a que ustedes problematicen se metan a investigar y vean qué significa meditación oración contemplación y rezar en su propia tradición o en sus propias prácticas y distingamos cosas distingamos también tipos de prácticas y veamos cuáles nos dan sentido cuáles nos sentimos invitadas invitados a realizar bueno pues este fue el video de esta semana que supuestamente debió haber sido ayer pero aquí lo hacemos este día lunes les invito a todas y todos a que nos sigan en nuestro canal de youtube donde descargo este video para que lo puedan volver a ver le den like a la página en facebook se suscriban a youtube le pongan like a la palomita para que puedan recibir también estamos haciendo muchísimos videos por ejemplo iniciando el curso introductorio de espiritualidad ignaciana está ahí completo el curso teresiano sanjuanista y estamos ya digamos en un proceso de elaborar nuevos contenidos entonces les invito a que compartan la página que compartan el canal se suscriban dejen sus comentarios sus quejas sus sugerencias y esperen la propia la próxima encuesta más o menos allá por jueves y viernes para el domingo volver a transmitir según sean sus votos pues muchas gracias y les invitamos a que practiquen ya sea la oración la meditación la contemplación o que recen como ustedes le quieran llamar a sus citas prácticas pero que sean críticos y críticas y investiguen y se metan realmente a sus propias tradiciones y como es que son los procesos bendiciones a suscriptores y ¡Gracias!